Precisamente sobre este tema, el procurador Fernando Carrillo le pidió al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud garantizar las condiciones de bioseguridad de los médicos, los enfermeros y las demás personas que trabajan en el sistema. Y está con nosotros, procurador, un gusto. Bienvenido a Noticias Caracol. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, Catalina. Sí, la verdad, esto es una ignominia. Nosotros estamos graduando de héroes a los médicos y a todo el personal sanitario del país, pero no estamos siendo consecuentes con tanta alabanza que no pasa de ser una formalidad. Los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, los auxiliares, todos los que hacen parte del sistema sanitario de Colombia, han sido arrastrados por grandes injusticias e inequidades en los últimos años en Colombia. Salarios no pagados, prestaciones, aportes a la seguridad social que no se han hecho, prestaciones inexistentes, contratos de prestación de servicios absolutamente leoninos. Entonces, pongámonos serios y si de verdad queremos honrar para que trabajen, hay una oferta sólida de salud en este momento en Colombia, pues vamos a pagarles los salarios, vamos a hacerles los aportes de la seguridad social y hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo de manera directa. La Administración de Recursos de la Salud, la ADRES, tiene recursos para hacerlo o que haya una partida en el presupuesto nacional. Esto no es retórico. Aquí los héroes no trabajan con hambre y por eso es tan importante no solo cumplirles desde el punto de vista de sus derechos, de la garantía de su bienestar personal, porque también está la escasez, como ustedes lo acaban de denunciar, de todos los elementos de bioseguridad, sino que Colombia reaccione consistentemente si es de verdad que quiere honrar a quienes nos van a atender a los colombianos en esta emergencia tan dramática que estamos viviendo. Que la cosa pase más allá de los aplausos. Usted en la carta que le envía al Ministerio de Salud, lo que le pide también es que se pongan al día, bueno, con los pagos que se le están adeudando, pero también hace énfasis en la bioseguridad de las personas que trabajan en el servicio de salud. Así es, Vanessa, ya hay una cantidad de responsabilidades que tienen otros agentes del sistema. Bueno, lamentablemente muchos han creído, muchos creyeron durante los últimos años que la solución era la privatización del servicio de salud. Nosotros desde la Procuraduría, desde que yo llegué, hemos denunciado esto. EPS es que creen que esto no es un servicio público, que esto no es un derecho de los ciudadanos y que tratan esto como si fuera una prestación del sector privado. Aquí, para que haya una oferta consistente y sólida, en Colombia necesitamos respetar al recurso humano fundamental, que son los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, todos los que están en este momento en la línea de juego poniendo el pecho y exponiéndose a lo que llaman los médicos la carga viral, es decir, de recibir esa posibilidad de ser contagiados como está pasando en buena parte del mundo. Hay estadísticas que demuestran que el 10 o el 15% del personal sanitario del mundo en los países desarrollados se ha venido contaminando, precisamente o contagiando por la falta de esos elementos de bioseguridad. Yo creo que además es un deber moral y, repito, es un asunto mínimo de ética y de consistencia con quienes están poniendo el pecho para combatir la pidencia.